¡Suscríbete! ¿Por qué a cada rato aparecen eventos por donde sean? La verdad no entiendo como funciona la verdad Necesito que alguien me explique ¿Ok? Sean bienvenidos a una carrera más Recuerden que estas carreras las tienen acá abajo en la descripción Para que vayan a descargarla y la puedan jugar ustedes Esta para Xbox 360 y Xbox One ¿Ok? Esta carrera me gustó porque tiene muchas cosas Tiene muchas rampas pero grandotas Así como les gustan a los suscriptores Tiene muchas rampas Este... Se me hizo muy muy familiar Me recordó demasiado a lo que sería Halo 3 Con las partidas personales En serio ¿Qué recuerdos de aquellos? Ahorita estoy recordando No sé si alguien jugó de ustedes Halo 3 En donde jugabas partidas personalizadas Con esas carreras tan locas A la bestia Me gustaría tanto regresar en el tiempo Para jugar lo que sería unas carreras de esas ¿Ok? Pero bueno aquí tenemos GTA V Que yo creo que es lo más parecido que tenemos A lo que son carreras personalizadas con amigos Ya que me gustó ¿Ok? Estoy jugando con lo que sería algunos suscriptores De Coco Bang, Gladiator Wars Oscar, Bedotum, quién sabe cómo se llama Y Barnbug ¿Ok? Este... La verdad esta carrera me gustó demasiado Ay no agarré el pinche punto Supone que esta carrera es con motos La original es con motos Pero pues yo la puse con carros Porque con motos te caes demasiado ¿No? Aparte chocas mucho Pero vean, vean, vean Esta pinche rampa No sé cómo carajos las hacen No sé si ya hay... Creo que en la descripción de esta carrera dice Usando el nuevo editor No sé si hay un nuevo editor de carreras Donde ya te permita poner más objetos La verdad no tengo ni idea Necesito que alguien me actualice Acá abajo en los comentarios Tampoco sé qué onda con eso de grabar Con el editor de Rockstar Cada rato me aparece ahí grabando Y la verdad pues yo no quiero grabar Nada más me aparece ahí grabando Recordando... Fallido que necesitas más de 3 minutos Ah la verga No, la verdad no sé qué onda con esto Necesito que alguien me explique Cómo le hago para grabar O sea, qué botones aprieto para grabar cierta parte O dónde voy a editar mis videos Y todo eso La verdad es una herramienta muy buena Pero... Ay, hijo de puta Me aventó Maldito zorro Maldito desgraciado Ojalá te traiga un burro Este... La verdad todavía no entiendo Nada de esto Ni a los eventos del modo libre O sea, qué te dan Dónde los agarro Este... Qué tengo que hacer Cuáles son La verdad ahora sí que estoy fuera Desconectado Fuera de línea De lo que es GTA V Ok Es la primera Bueno, segunda partida que juego en GTA V Y este maldito me hizo volar por los aires Fuck it, motherfucker Fucker Fuck you, motherfucker Nigga, bitch Este... Pero sí, no La verdad pues Ya tenía tiempo que no jugaba GTA V Y pues por eso estoy jugando No sé por qué me estoy yendo de reversa Aquí con el árbol Que sale Piche señor de los anillos Este... La verdad Este... No, no, no Ya tenía muchísimo tiempo Que no jugaba GTA V No, pues es que Piche Destiny No vayas Chico padre Destiny Güey Es que a la bestia Es que tienes un juegazo Me envicia Pero ahorita estaba viendo Estaba viendo el bazar Hijo de puta Quítate Estaba viendo el bazar Y este... Siento que sí voy a comprar Halo Guard... Guardians Si, no se pronuncia la U No es Guardians Es Halo Guardians Guardians Ok, me lo estaban enseñando en inglés En fonética Cómo se dicen las palabras Y es muy importante también Hablar inglés Pero también decirlas bien ¿No? Es muy importante tener el acento What the fuck Gringuillo ¿No? Este... Pero sí, estaba viendo Si me lo iba Yo creo que sí me lo voy a comprar El Halo 5 Estuve viendo los trailers Que yo para comprar cosas Para comprar juegos Tengo que ver realmente Todo lo que trae Si me gusta algo Si no me gusta algo Quiero ver este... Me gusta ver lo que trae El contenido que voy a comprar Este... Si me atrae Si no me atrae Si me conviene Si no me conviene Y después de pensarlo mucho Sí me voy a comprar Halo 5 Eh... Tiene tiempo que no juego en Halo 5 Espero que ese Halo 5 Sea algo similar a Halo 3 Que creo que es el mejor Que ha habido En todo el picho universo de Halo Bueno, a mí en lo particular Me gustó el Halo 2 Y el Halo 3 El Halo Wars También está bueno Ya tiene mucho que no lo juego El Halo Reach Eh... Está chido con el tiroteo Y todo eso ¿Sí es el tiroteo? No, no El tiroteo es en el ODST Sí, sí El tiroteo es en el ODST En Reach ¿Qué fue? En Reach fueron como las hordas ¿No? Donde te llegaron así varios enemigos Sí, creo que así fue ese La verdad no me acuerdo Halo 4 Ah, está bueno Está bueno Me gustó Me gustó También la campaña Está muy buena Ahora con el Halo 5 Pues la campaña va a ser ¿Cómo se llama? Cooperativa Vamos a poder jugar De más de 3 jugadores O sea, 4 jugadores Vamos a poder jugar En la misma campaña Yo creo que sí la voy a subir No, ya hace falta una buena campaña Aquí en el canal Tiene muchísimo tiempo Que no juego una campaña Este... Quería subir la expansión De Old Last La de Wishblower Pero estoy esperando A que sea Halloween Estoy esperando a que De el día de muertos Y todo eso Esas fechas Porque pues Es donde se empieza a ver más Este... Donde se empieza a dar La desemoción de Halloween Y que disfraces Y que pides dulces Este... Por eso me estoy esperando Hasta esa fecha Igual quiero subir Slenderman Bueno, un Slenderman de Xbox Que pues está Está muy bueno Está muy bueno Casi nunca he jugado Slenderman Solo lo jugué una vez Y por eso lo quiero subir ¿No? Ustedes díganme Acá abajo en los comentarios Pues si lo quieren O no lo quieren ¿Ok? Que sería casi como algo La semana del terror Pero ya saben ¿No? Como es el pinche crazy Que nunca sube nada Y que nada más habla por hablar Pues quién sabe Si pasas ¡Quítate maldito! Motherfucker, nigga, bitch Y así está la situación ¿No? No sé por qué Estuve subiendo Puro Destiny La verdad No sé Es que me gustó mucho Esta expansión Y pues me gustó Subírsela ¿No? Porque siento que hay gente Que sí requiere De esos videos Y pues los gameplays Son más para que haya Suscriptores fieles ¿No? Suscriptores fieles Como ustedes Comprenderán ¿No? Así que recuerden Dejar su like Y poner el video En HD Porque pues se ve más chido Se ve más chido Se ve más ricolino Y vaya Ahí viene el pinche cabrón Ese de Estufo Y menos Micronas O algo de fiel ¿Por qué? Güey Es la pinche Es 3 de la tarde ¿Por qué? Eso pasa en la mañana En la madrugada Al 5 de la mañana Están ahí Ah Ojalá no venga para acá Y se desvía O el pinche camión Pase y se los lleve Ojalá bestia Sube, sube Ahí viene Mira, ahí viene Ay Va a pasar aquí al ladito ¿Por qué? Siempre tiene que pasar ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí viene el maldito Hijo de puta Mira Escuchen, escuchen Hijo de su madre Quítate tú Yota Órale Qué bueno Stupid motherfucker Ya Ya se está yendo Porque siempre Tienen que pasar De la basura El de los pinches camotes El de los tamales Las toniapelos Esta pinche Siempre pasa Con sus heladitos Que están re feos No se pasen No, miren Piche carrera Yo creo que ya se pueden poner Más objetos Antes no había tantas carreras Tan chidas Porque no se podían poner Tantos objetos Yo creo que ahora sí Ya se pueden poner Más objetos Y por esa razón Ya están saliendo Mejores carreras Ya les voy a tratar De subir más carreras Más seguido Porque pues ahorita No he subido nada Igual plantas contra Zombies Garden Warfare Díganme Díganme qué juego Quieren que suba Qué juego quieren Que siga subiendo Destiny Es obvio que va a estar En la lista Díganme qué otro juego Yo voy a seguir subiendo Destiny Me vale Me vale Si no quieren No lo quieren Es mi canal Y pues si tengo ganas De jugar algo Pues lo voy a grabar Y lo voy a jugar Si no tengo ganas De grabar algo Pues nada más No lo grabo No Saben que también No he subido El preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Ya no he subido Creo que ya necesito uno Porque ya tengo La cámara para grabar Ya tengo cámara para grabar Entre comillas HD Así que ya en teoría Tengo todo Para sacar De preguntas y respuestas Yo creo que este viernes Este viernes Hoy lo están viendo Este es lunes Este viernes Tienen preguntas y respuestas Este Las preguntas Donde me pueden hacer Las preguntas Me las pueden dejar Por Facebook Si no saben Este de mi Facebook Bueno acá abajo En la descripción Tienen el Facebook Para que vayan Y le den like A lo que sería la página Para que ahí me puedan dejar Su pregunta Respondo cualquier cosa Obviamente no voy a responder Todas las preguntas Respondo como que Las más hechas O los que no sé Los que me atraigan más Y así no Para que las dejen En Facebook El Twitter casi no uso Ahora que lo pienso Twitter no lo uso tanto Este si 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 me meto de vez en cuando Pero la verdad Twitter no lo uso De vez en cuando También ya manden Un pinche mensaje A GTA Invaders Que se desapareció De la faz de la tierra Creo que sube video Cada año Yo creo Un pinche especial de Navidad Luego especial de De San Valentín Y así no Un pinche GTA Invaders ¿Dónde está? Si estás viendo esto Por favor responde Ya está En la pinche tumba Yo creo que esta es La última vuelta Ay terminó muy en primer lugar What the fuck Pero si yo Oh shit Motherfucker Creo que aquí ya Ya voy a terminar Ya nada más voy para Allá donde está La mega rampa esta Eh no Aquí no Hasta el otro lado Ya nada más de revés Y terminamos la La carrera No recuerden que la tienen Acá abajo en la descripción La carrera Para que la vayan Y la vayan a jugar Ay para que la vayan Y la vayan a jugar Motherfucker Volteate pinche tortuga Ay ya me atore Fuck it Ahí está Vamos Continuamos con la carrerita Ya Creo que les Les hablé de todo Lo que les quería hablar Ya es todo lo que les quería hablar Y pues nada más ¿No? Ay ya Me duele la garganta Me duele Ah la bestia Me duele la oreja un montón Es que me acabo de perforar Bueno no me acabo de perforar Sino me cambié de pieza A una de diamantito Acá todo Piche chaca Y swag Y todo eso Y me duele Me arde Sí porque siempre se me infecta Siempre se me infecta Con una Una pieza así de diamantito Ah piche patrulla Que cállate No 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 Ese piche box bunny Ya me hartó Está mate y mate A cada rato Ok ya Aquí lo hacemos Aquí lo hacemos Ahí está Vamos vueltecita Aquí vamos a terminar Estamos por aquí Supone que esta carrera Es para motos Pero bueno Yo le puse este Cochicitos Y terminamos Ok Aquí voy a dejar Lo que sería este gameplay Espero que les haya gustado Saben que si les gustó Pueden regalarme Lo que sería un like Que en serio me ayuda demasiado Nigas Dejen su like Espero llegar a lo que son 150 likes Ok vamos a ver Si podemos llegar a los 150 likes Yo sé que si podemos Nigas Si es el primer video que ves Pues bueno recuerda Suscribirte al canal Recuerda dejar acá abajo En tu comentario Pues todo lo que tú quieras También les dije En el video que me digan Acá abajo en los comentarios Que onda con eso de grabar Que son los botones Que tengo que apretar Para grabar Porque hay veces Que estoy jugando normal Y el piche este Se empieza a grabar Y pues yo no quiero grabar No diganme que onda con eso Y pues eso sería todo Hasta la próxima Bye se cuidan Gracias por ver Bye What the fuck He he No let's go No let's go